Las tejedoras de Bolivia mantienen una tradición milenaria de producción de lana y tejidos en comunidades indígenas como los aymaras y quechuas. Ellos siguen un proceso general de la siguiente manera. Primero tienen lana de animales autóctonos como la alpaca, la llama y la oveja. Estos animales son esquilados una o dos veces al año. Luego eliminan suciedad e impurezas de esta lana. Después de la limpieza, las mujeres utilizan una herramienta tradicional llamada pusca o uso para hilar. Este instrumento permite convertir la fibra en hilos largos. El teñido de la lana se hace con colorantes naturales que se pueden obtener de plantas, raíces, flores e insectos como la cochinilla y algunos minerales locales. Utilizan telares tradicionales de cintura o de pie. El telar de cintura es el más utilizado para tejer prendas como ponchos, chalinas, fajas y otros. Con ellos realizan diseños geométricos y simbólicos que reflejan la cosmovisión andina. ¿Su producción es artesanal, no? Sí, sí. Somos 16. ¿Y dónde quedas? Somos en la provincia de Sajama, Cantón Caripe. Ah, ya, ya. De Cantón Caripe también pueden conocerlo por albergue Tomarapi. Tenemos un albergue comunitario Tomarapi. ¿Y allí trabajan en comunidad o familia? Comunidad, comunidad. Somos 26 socios. Trabajan dos meses a cada socio y cada socio trabaja por sangre. Es una fuente de trabajo y con la artesanía más ya estamos ayudando a los animales. Estamos en el proyecto Vale. ¿Proyecto? Vale. ¿Y qué les da el proyecto? ¿Cómo les da la capacitación? Para mejorar las prendas. ¿Y con qué animales trabajan más? Con alparo. Pura alpaca. ¿Solo alpaca? Sí, alpaca. ¿Y les venden la fibra o...? No. Nosotros tenemos nuestras propias alpacas. ¿Ya? Nosotros mismos lo procesamos todo. Y desde el hilado hasta la prenda, así está terminado para alberguear. Ahora, por eso más antes estábamos así solo, no podíamos detallar así. Ahora con el proyecto Vale tenemos más ayuda y ya estamos detallando ya. ¿Y qué capacitación en tejidos les da o en producción? En tejidos. Desde la producción. Desde la producción. ¿Cómo deben criar a los animales? Desde la escogida de la fibra. ¿Qué calidad de fibra debemos utilizar para las prendas, para vender desde ahí? Ahora ya estamos con las capacitaciones de tejidos de la máquina. Sí, sí, sí. ¿Y cómo hacen para dividir la ganancia? Es una asociación, por eso hace 36 personas. ¿Ya? Y compramos más hilos con las ganancias. Cuando estamos por ahí, nada más que así. ¿No saben todavía si hay buena producción y si les dan buen rendimiento? Sí, siempre hay que empezar de poco, después ya. Así reproducemos prendas y no podemos vender pasta a ningún lugar. Nos faltan las posibilidades, podemos llevar las prendas a acabados directamente. ¿Quién ha organizado la feria? El proyecto Baja. ¿Proyecto Baja? Ah, ya. ¿Pero les faltaba más promoción, no? Para hacer? Más promoción, sí. Una vez la feria nacional en Potosí. En Potosí, en agosto, ¿no? Sí, sí. ¿Y van a estar ahí? Sí, nosotros vamos a estar ahí. ¿Ustedes quisieran que haya más ferias? Sí, más ferias, o sea que más promoción. Y claro, y que sepan todos, ¿no? Para poder asistir. Sí, sí, sí. Qué bien. Necesitamos más ferias, donde más reencuentros, así, más, o sea, que sepan todos, más promoción por todos lados. También es interesante el mercado, donde se pueden acomodar las prendas. Y dime otra cosa, los animalitos, ¿ustedes los crían? Sí, nosotros somos los mismos, pero mejor queremos. ¿Y cuántos tienen más o menos cada alpatejo? Cada familia tiene de 130 hasta el máximo 250, porque para tener buenos animales también somos nosotros, así. Y para tener buenos animales hay que tener poco, pero cuando nace la alpatejo, lo cuidamos. Ah, ya. ¿Y dan pasto cultivado también? Sí. Nosotros en ese lado, donde mi pueblo, hay mucha agua. Ah, qué bien. Y hay bofedal. Los cercos, las praderas. O sea que un, digamos, una hectárea está encercado con alamos. Y come un mes encercado. Ya. Y hay diferentes encercados, entonces cada mes va rotando. Así rotación de pastos también. Y qué tipo es este? Ah, tipo de ampulles. Ampulles, ¿no? Sí, esto es. Este es 120 pesos de la raza de ampulles. Categoría D. ¿Y macho? Macho, sí. ¿Y va a concursar ahora? Sí, sí, no me va a concursar. ¿Tú lo crías? Sí. ¿En familia o en tres socios? No, familia. ¿Más les gusta trabajar en familia? Sí. ¿Y en tres socios? No, no hay caso. ¿No conviene? No. ¿Por qué? Es que allá somos así, individuales, tenemos terrenos. ¿De qué lugar de La Paz? Pues, provincia de Roma. ¿Qué se llama la comunidad, pues? De mi comunidad, San Pedro de Yucturi. ¿Y cuántas llamitas tienes? 15. ¿Solo con llamas estás trabajando? No. Con ovejas, con vacas. ¿Alpacas? Alpacas, no. ¿Y traigan las esquilas? Sí. Este, al año yo voy a esquilar. Falta todavía suavita todavía. ¿Fibra dónde vendes? Yo, me digo, este, yo tejo, este, costalas, viscas para amarrar. Ah, o sea, tú misma utilizas su lana. Sí. ¿Y tu esposo qué hace? Ah, sí, con agricultor también trabajamos. Ah, con agricultura. No solamente se dedican a ganado. No, no es suficiente, 15. ¿Y cuántas mujeres hay en tu comunidad? En mi comunidad debe haber unos 15 nomás. ¿Y toditas trabajan así? Sí, toditas trabajamos. Algunos tienen llamas. En mi comunidad solo tenemos dos familias nomás tenemos llamas. ¿Ah, dos familias? Ah, algunas. ¿Y los demás, agricultura? Sí, ovejas. 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 ¿Y tú te ocupas aparte de las labores domésticas? Sí. ¿Y también de los animalitos? Sí, de los animalitos igual. ¿Y qué te ha llevado a criar? Es que nuestra institución POWA, POWA del municipio, nos ha dado nuestra POWA. Nos hemos comprado a dos llamas desde allá. ¿Han reproducido? Sí, han reproducido ya. Para mejoramiento. Para mejoramiento. ¿La carne de tallón la utilizan? Sí. ¿De qué lugar de Tarija? De Abdis Provinciales. Ahora van a concursar las llamitas. Allá en Tarija no hay alpacas, ¿no? ¿O hay? Ahora ya han llevado este año. ¿Han llevado? Sí. En el municipio de junio eran de junio. ¿Pero el clima les ayudará a vivir allá las alpacas? ¿Cómo será eso? Porque ellas son de clima frío, ¿no? Sí, allá frío es. Ah, ese lugar es frío. Ah, esa parte no son alta, en la parte alta está nosotros. Ah. ¿Dónde crían hay agua? Ahí, ahí. O sea, ¿no sufren del pasto, de eso? De pasto. De pasto casi. Sí, a partir de octubre, noviembre, sufren también. ¿Y qué hacen ahí? ¿Cultivan? Sí, tenemos también aquí otro, lo llamamos paja brapa. Ah, ¿y con eso de su alimento? Sí. ¿Producción de fibra? Para la producción de la hara más que todo. Yo no tengo tanto conocimiento y eso. Ah, ¿ya? Aquí no es mío. Sí, yo estoy más que todo dedicada a hara. ¿Para la carne? Sí, para la producción de la carne. ¿Y lo venden después? Sí. ¿Y de charque? De charque lo venden más. Yo mayormente vendo para los reproductores. Cada tejido tiene un significado cultural y espiritual. Representan elementos de la naturaleza. Es decir, historias ancestrales que han sido transmitidos de generación en generación desde sus abuelas. Para su identidad y sostenibilidad económica. Sus productos son valorados a nivel nacional e internacional por su belleza y calidad. Las tejedoras que trabajan en forma independiente indican que además de criar a sus hijos, se dedican a tareas domésticas y a su trabajo de producción artesanal de tejidos en su pequeña vivienda, en donde establecen un taller en la cual el esposo colabora principalmente con la venta de la producción artesanal y manual de los tejidos. Ellas también indican que necesitan más mercados para comercializar sus productos, tanto nacional como internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!